Aquí en Foundation 45 Mitsubishi somos el único concesionario Mitsubishi en Texas que no aumenta el precio sugerido por el fabricante, somos completamente transparentes y no estamos aquí para tomar ventaja y es por eso que hemos sido reconocidos como el único concesionario número uno en excelencia al servicio al cliente y en ventas, así que dale ven y visítanos o darnos una camadita.